Por cierto, hablando de turistas, hoy se confirmó que la Unión Europea pedirá un nuevo requisito a los viajeros de la mayor parte de América Latina, incluidos nosotros, incluidos los mexicanos. A partir de mayo, del próximo mayo, se deberá llenar un formulario en línea si se quiere viajar a un país de la Unión Europea. El documento va a ser obligatorio para viajeros de 59 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y México. Alto. A partir de mayo del próximo año, los mexicanos que quieran viajar a Europa tendrán que pagar y tramitar una visa. ETIAS, por sus siglas en inglés, es el nombre del trámite que en español se conoce como Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje. Se trata de una visa obligatoria que se tramitará por Internet, tendrá una vigencia de tres años y permitirá viajes hasta de 90 días seguidos en la Unión Europea. ¿Cuánto va a costar? El precio aún no ha sido especificado para México, pero para otros países de América Latina el costo es de 7 euros, que equivalen a 147 pesos. ¿Qué van a pedir para obtenerla? Pasaporte válido, dirección de correo electrónico y una tarjeta de débito o crédito. ¿Por qué se va a pedir visa a los mexicanos? El bloque dijo que la medida busca mejorar la seguridad fronteriza, reducir la migración ilegal a Europa y combatir actividades criminales y terroristas. La visa, explicó el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, permitirá a los viajeros mexicanos a visitar todos los países del bloque, y no solicitar una visa para Francia o una visa para España, por ejemplo. Además, permitirá visitas a naciones que no son parte de la Unión Europea como Islandia, Linchstein, Noruega y Suiza. Todo esto a partir de mayo del próximo año. A partir de mayo, entonces, quien quiera ir a los países europeos va a tener que sacar esta visa o permiso, o como se le quiera llamar.